En la terapia quieres buscar a alguien que te lleves bien, que te sientes a gusto, porque estamos platicando de temas a veces de que no platicamos con nadie más. So, claro, es importante sentirte en confianza y a gusto con tu terapeuta. Bienvenido al podcast de Get In Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Motion Entrepreneurs. Y estamos en este nuevo episodio donde estamos cubriendo lo que es la salud mental, que es algo tan importante que todos queremos cuidar para poder seguir con nuestra vida, tanto personal como familiar y sobre todo la profesional. En este canal queremos darles herramientas para que los dueños de negocios puedan seguir progresando sus negocios de una manera saludable. Y bueno, tenemos de regreso a nuestra amiga Wendy León Johnson. Bienvenida una vez más. Muchas gracias, Armando. Wendy, yendo ahora sí que al punto. ¿Qué tan común es que recibas gente que tiene negocios o que sean ejecutivos que están viviendo bajo un estrés que ya se les sale de control? A veces escucho de los clientes que es muy difícil de aceptar la ayuda o venir a hacer la llamada primeramente. Pero cuando ya se animan y los veo, sí, es muy frecuente que me cuentan que tienen estrés financiero, a veces ansiedad por tener muchas cosas, muchos, los roles que toman en su vida, ¿verdad? El dueño de negocios, padre, madre de familia, también hijo o hija, ¿verdad? Tenemos tantos roles en la vida y manejar y tomar, a veces nos enfocamos en un rol o tomamos mucho tiempo y no, ni dejamos los otros roles de nuestras vidas desatendidas. Eso. Y cuando una persona finalmente llega contigo y te expresa por lo que está pasando, ¿cómo inicia todo esto, Wendy? En realidad, ¿cómo es que una guía profesional como ustedes le va a ayudar a aliviar ese estrés? Primeramente, buscar, ayudar al cliente a decidir qué es lo que es importante para el cliente, ¿verdad? Dónde ven que su vida es más afectada y cómo va a ser, en qué se quiere enfocar. Y empezar a ver cómo manejar el estrés para que mejore en todas áreas de su vida. Por ejemplo, si está muy afectado por el estrés financiero o tomando, trabaja, sabes, 80 horas a la semana, ¿verdad? Porque es a veces muy común para dueños de negocios poner estas extras horas. Pero también los deja con muy poco tiempo personal, como para hacer las cosas que ellos quieren hacer con su familia, para ellos mismos. Cosas que, cosas divertidas o que le dan purpose. Su propósito. Su propósito, sí, gracias. Acuérdate que aquí tenemos Spanglish, así que no te preocupes. Si por algo la palabra en español no está ahí, mira, en inglés. Todos nuestros días es comúnmente bilingüe y no creo que va a tener problema de entender. Entonces, cuando un dueño de negocio, un ejecutivo, pues da ese paso de abrirse para contar lo que le está pasando, lo que está sintiendo. Entonces, poner las cosas que son importantes para él es los primeros pasos, Wendy, ¿no es así? ¿Y qué tan difícil es para esta persona abrirse, Wendy? Tú que ves a tantas personas para que la comunidad latina se pueda identificar con este tipo de sesión. ¿Qué tan difícil es que la persona se abra y pueda decir qué es importante para él? A veces toma su tiempo porque a veces nos detenemos en pedir ayuda, ¿verdad? Lo podemos siempre, a veces pensamos que nosotros lo tenemos que hacer solos. Y eso no es el caso, ¿verdad? Tenemos el apoyo de nuestros familiares, de nuestros amigos, apoyo profesional para poder identificar cómo podemos mejorar nuestra vida diaria. Y a veces es difícil ya cuando vienen a abrirse porque no estamos acostumbrados a platicar nuestros problemas o nuestras dificultades con alguien más, ¿verdad? Pero en la terapia se toma su tiempo al tiempo que el cliente esté listo, ¿verdad? No vamos a empujar o tratarlo de tomar lo más rápido que se pueda. Es el paso del cliente y cuando estén listos de platicar. Es que mira, yo creo que como dueños de negocios, pues de alguna manera somos líderes. Y digamos que la mayoría de la persona está esperando nuestras instrucciones, quizá bajo nuestro mando, bajo nuestro liderazgo. Y ahora el papel se invierte, ¿verdad? Cuando uno está ante un consejero y ese sombrero de el jefe soy yo, hay que quitárselo. Porque ahora es el dueño del negocio el que tiene que quizá tener esa humildad o esa simplemente claridad de decir, ocupo ayuda. Me eché muchos paquetes encima y ya siento un gran cargo. Pero quiero pensar que uno de los síntomas de estrés es ese dolorcito en la espalda, ese dolor de cabeza, esa pesadez, ese insomnio que llega y que no se va. Y que hasta el dueño del negocio hasta aprendió a vivir con eso, hasta que se harta de estar así. Yo creo que es ahí cuando se abre la oportunidad, la puerta para buscar ayuda. ¿Y qué es lo primero que comúnmente se le pone a hacer a estas personas? Ya una vez que se abrió y que dejó claro, pues, cuáles son sus prioridades. ¿Hay una clase de ejercicios que les hiciste para ellos? ¿Qué es lo que pasa, Iván? Bueno, primeramente, yo creo que es importante reconocer el estrés. Como dices, a veces los dueños de negocios pasan, a veces, años, ¿verdad? Lo normalizan, ese dolor de cabeza, ese dolor del estómago, los shoulders apretados, el cuello apretado. Y nos, a veces, se acostumbran como eso es la normalidad, ¿verdad? Pero es importante poder reconocer cuando estás estresado. El estrés es normal, es parte de la vida diaria. Y en casos es bueno. Por ejemplo, los últimos dos minutos de un partido de fútbol, ¿verdad? Todos, puede incrementar el estrés, pero te da la energía de echarle más ganas esos últimos dos minutos. Me imagino que también en el negocio, cuando hay un proyecto que se va a concluir o que tiene una deadline, ¿verdad? Echarle más esfuerzo ya para completarlo. Pero el problema es cuando el estrés es tan a menudo y tan frecuente y no hacemos algo para manejar el estrés, ¿verdad? Es cuando tal vez experimentamos dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, a veces la respiración rápida. Irritability, si nos enojamos muy rápido. La fatiga, ansiedad, a veces somos cortos con nuestros familiares o amigos, co-workers también. Reconocer los signos de cuando está su estrés elevado, ¿verdad? Primeramente. Y después, trabajar en maneras de controlarlo. Y es diferente para cada persona. Por ejemplo, alguien si tiene estrés físico puede hacer ejercicio, puede ir a hacer un masaje, ¿verdad? Algo, ir a caminar. También formas de cuidarse físicamente es comer healthy y tomar mucha agua. Sabes, dormir sus ocho horas que a veces batallamos, ¿verdad? Ese es otro síntoma que nos alerta, que tenemos tal vez mucho estrés. Wendy, ¿nos puedes decir lo que tú has detectado que no se recomienda para aliviar el estrés? Porque podemos hacer muchas cosas. Yo tengo en mente algunas, pero quisiera escuchar las tuyas de actividades o maneras que pensamos que nos va a aliviar el estrés y lejos de ayudarnos, pues nos aleja de una solución sana para aliviar el estrés. Muy buena pregunta, Armando. Sí, he platicado con clientes que reconocen que a veces para evitar los problemas, los problemas en el trabajo, los problemas en la casa, a veces empiezan a tomar alcohol, ¿verdad? Con sí mismos o con amigos y a veces, a veces, a veces se empieza con una semana, un día se van con sus amigos y después se vuelve a cada fin de semana y después se vuelve a ellos tomar solos todos los días, ¿verdad? Y reconocer que a veces tomamos el alcohol para evitar los problemas, para no pensar en ellos, pero reconocer que los problemas no se desaparecen, ¿verdad? Ya cuando al siguiente día que se despierte, los problemas todavía siguen, persisten y en varios casos a veces se hace peor porque estamos evitando ese problema y el alcohol puede traer más problemas a nuestras vidas. Definitivamente, no es una solución. Sentimos alivio el momento, pero no nos va a ayudar a largo plazo. Sí. ¿Y qué me comentas de esto que te quiero compartir? Bueno, los dueños de negocios, mira, nos gustan las cosas rápido, al grano. Quisiéramos ver cómo diría un doctor, doctor, me duele aquí, ya deme la medicina, ¿no? No le haces lo que cueste, ya, me urge. ¿Cómo es en una terapia? ¿Va a poder encontrar eso o con qué se va a enfrentar ahí? ¿Cuál es el proceso para aliviar ese estrés? Sí, estuviera muy bien que, sabes, en una hora podríamos resolver cualquier problema, ¿verdad? Estuviera muy bien para todos, pero desafortunadamente a veces estos problemas han persistido por años, ¿verdad? A veces los empujamos y los empujamos y han persistido por mucho tiempo. Reconocer que también va a tomar tiempo en solucionarse, ¿verdad? Tomar paso a paso y ser paciente. Yo sé que es difícil, pero lo bueno es que ya están trabajando en ello para poder cambiarlo. Sí, entonces ellos deben de esperar, de alguna manera, varias terapias, no creo, manejar e imaginar. Y dependiendo de la situación que ellos estén viviendo, va, es lo que va a dictar qué tanto se va a necesitar de ir con un terapeuta. ¿Y ocupamos un terapeuta, Wendy, o realmente va a ser un todo un, una aventura de encontrar a alguien con quien te conectes? ¿Qué pasa si voy con alguien? Me cayó gordo el terapeuta, o la terapeuta, ¿quién se cree? ¿Es común que pase eso, Wendy? Sí, claro, no todos se van a llevar, tú sabes, como si vas en un grupo de, una conferencia de dueños de negocios, ¿verdad? No te vas a llevar con todos. A veces hay uno con que te llevas mejor que otros, y quieres, en la terapia quieres buscar a alguien también que te lleves bien, que te sientes a gusto. Porque estamos platicando de temas a veces de que no platicamos con nadie más. So, claro, es importante sentirte en confianza y a gusto con el, con tu terapeuta. Así es. Y Wendy, para concluir este episodio, ¿alguna recomendación que le quieras dar a este dueño de negocio que se identificó con algo de lo que hablamos? Que dice, yo tengo ya situaciones en mi hogar, no estoy bien con mi familia, con mi esposa, y pues me refugio en el trabajo, o cualquiera situación. ¿Cuál sería esa llamada a la acción para ellos? Yo creo que fuera reconocer en qué área de su vida gustaría pasar más, más tiempo, más esfuerzo, y tal vez sea también pasar tiempo con sí mismo, ¿verdad? No tiene que ser en el trabajo, no tiene que ser con la familia. Y cómo puede dedicar tal vez 10 minutos para empezar, ¿verdad? Si es algo que reconoce que no tiene, no toma tiempo para sí mismo, reconocer que puede tomar 10 minutos para hacer algo que divertido para usted, algo que le ayude, algo relajante, y empezar a buscar esos 10 minutos. Porque yo creo que todos podemos encontrar unos 10 minutos durante nuestro día para hacer algo que nos beneficie. Ya lo tiene usted. Pequeños pasos, 10 minutos, puede ser un gran inicio para encontrar los cambios que está buscando en su vida, y que mejore la calidad de vida y su salud mental. Wendy, muchísimas gracias por este episodio, sé que les va a apoyar a muchos emprendedores. Y antes de despedirnos, ¿en dónde te podemos consultar, contactar, Wendy, para obtener los servicios que ofrece tu organización? No tengo el número 1-800. Oh, yo se los paso aquí, miren. Si usted quiere saber más de Wendy y de otros recursos, le quiero dar el número 1-800-515-1935. Esta línea se llama Rapid Response Line. Es la línea de apoyo de soporte para que usted busque recursos, ¿sí? Este número se enfoca mucho en el área del sur de California, Coachella Valley, Nanípar, y pues queremos que usted llame para que descubra los recursos que ellos tienen. 1-800-515-1935. Y si por algo no pude anotar el número, nada más cheque la página de este episodio que está escuchando, y ahí va a encontrar el número 1-800-515-1935. Y del mismo moro, Wendy, ella está con la organización Jewish Family Services of the Desert, y usted puede llamar al número 760-325-4088. Y Wendy, pues muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia para que más de un doño de negocio se acerque a pedir ayuda. Claro. Gracias, Armando. Hasta pronto. Éxito. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org. Jesús. Síguenos en las redes sociales.